Crecí entre los matorrales, allá en Villa Eugenia Siempre quise ser muy grande y aprendí a labrar la tierra Aliente y echado pa'lante, yo sí soy pa' las que sea Poco a poco fui escalando y hoy tengo mi buena renta Soy pichi, vengo de abajo y he llegado hasta la meta Pues con sudor y trabajo, tarde o temprano se llega Soy un hombre muy feliz, no niego de donde vengo Siempre me verán aquí, donde crecieron mis sueños Y hoy me quiero divertir, que el circo han trago del bueno Y así como se trabaja, también se debe gozar Y a mi lado está mi dama, con ella es de festejar Y esta canción que me encanta No la paren de sonar Hoy le doy gracias a Dios por todo lo que yo tengo Y también por el amor, de todos los que yo quiero ¿Qué más puedo pedir yo? Si además tengo dinero Poco a poco fui escalando y hoy tengo mi buena renta Soy pichi, vengo de abajo y he llegado hasta la meta Pues con sudor y trabajo, tarde o temprano se llega Soy un hombre muy feliz, no niego de donde vengo Siempre me verán aquí, donde crecieron mis sueños Y hoy me quiero divertir Que el circo han trago del bueno Y así como se trabaja, también se debe gozar Y a mi lado está mi dama, con ella es de festejar Y esta canción que me encanta No la paren de sonar Música Gracias por ver el video.